Música Los altos índices de menores dedicados al trabajo en Cartagena y Bolívar, más de 8 mil llevaron al distrito a realizar una jornada denominada Un Tate Quieto al Trabajo Infantil. A través de esta campaña se busca la prevención y erradicación de esta actividad que vulnera los derechos de los menores. No podemos permitir que los niños trabajen, los niños tienen que ir al colegio, los niños merecen su educación, tienen derecho a ella y nosotros como adultos tenemos que velar por este derecho fundamental de cada uno de nuestros niños cartageneros. A través de un partido de fútbol simbólico decidieron meterle un gol al Trabajo Infantil pero también se hizo un llamado a los padres de familia para que no permitan que sus hijos realicen actividades propias de los adultos. Y eso se puede castigar, o sea que todos los adultos tenemos que meternos en este programa y luchar todos contra el Trabajo Infantil. En el sur de Bolívar se calcula que 200 millones trabajan en flotaciones generas mientras que en cartas finales los menores laboran en el mercado de vacíos y semáforos lavando cabos y vendidos en este tipo de prevención. Para Alexandra García en esta última semana de debates entre los candidatos no se ha visto tanta rencilla, sin embargo tampoco se mostró agenda programática de ambas campañas. Se ha visto un poquito más del carácter ideológico que define a cada candidato y los posibles caminos que cada uno tome, no necesariamente programático, es decir, no quiere decir que hayamos visto más información sobre qué van a hacer, educación, salud. Dijo que se espera para esa segunda vuelta que se logre disminuir el abstencionismo, si bien no se mermará del todo, confía en que sea un porcentaje significativo. Creo que las diferentes campañas y los diferentes seguidores van a hacer su mayor esfuerzo por salir a votar. El abstencionismo no se va a derrotar, no vamos a tener una votación única, pero creo que sí va a hacer un poco mejor el desarrollo democrático esta vez que en la primera vuelta. Puntualizó que no cree que cambie el panorama de la región caribe respecto a su apoyo a Juan Manuel Santos, pero considera que Oscar Iván Zuluaga puede fortalecer su votación en esta zona del país. Con ingenio, mochileros de la costa compran y venden votos, según se pudo establecer hoy durante el comité electoral. Llegaron, por ejemplo, fotografías de carros donde venden helados, que no están en función de vender helados, sino de entregar el dinero a los electores. Unos lugares en carpas, personas en esta época haciendo grandes filas al pie de una carpa y no es precisamente para recibir atención hospitalaria. Aseguran que las autoridades electorales tienen la lupa puesta en la región caribe por sus antecedentes. Ocurrió en las elecciones pasadas, en las jornadas pasadas y en las de Congreso. Estamos precisamente atentos, advirtiendo lo que puede suceder. Finalmente se acordó la recompensa de 5 millones de pesos a quien entrega información sobre fraudes electorales. El registrador de Barranquilla le recordó a los jurados de la primera vuelta que tienen la obligación legal de cumplir en la segunda. Quien no asista tendrá que someterse a sanciones pecuniarias que van de 1 a 10 salarios mínimos. Hay personas que creen que porque fueron a la primera pues tenían que convocarlos para la segunda. En el E1, que es la citación de jurados, decía claramente o dice claramente que debe comparecer a la segunda vuelta. Las autoridades anunciaron que durante la jornada estarán atentos a las denuncias por delitos electorales previstos en el Código Penal. La recompensa para quien suministra informaciones de 5 millones de pesos. Para esto la Fiscalía ha colocado en cada punto de los municipios donde se encuentran las mesas un fiscal y un asistente para cualquier emergencia que se presente. Esto es denuncias que tengan que ver con el proceso electoral. En total serán 148 puestos de votación, los cuales estarán vigilados por 1.760 uniformados. Desde hoy comenzó a regir la ley seca en todos los municipios de Bolívar, la sección de Cartagena y sus corregimientos en donde la norma entra en vigencia mañana a las 6 de la tarde. Las autoridades electorales aseguraron que todo está listo para las elecciones presidenciales de este domingo en todo el territorio bolivarense. Bueno, ya está todo preparado para que el próximo domingo a las 8 de la mañana se inicie la partuda a las mesas en el departamento de Bolívar. Todo lo que tiene que ver con el apoyo logístico, es decir, el montaje de los puestos de votación están completamente listos. Unas, cubículos, sillas y mesas para los señores jurados de votación. Aprovechó para hacer un llamado a los jurados de votación, ya que son los mismos que prestaron el servicio en las elecciones del pasado 25 de mayo. Este domingo tienen que asistir a cumplir con esta función que es muy importante para el proceso electoral y informarles que aquellos jurados que fueron nombrados para la primera vuelta también son nombrados para la segunda vuelta. La Policía, Ejército y Armada Nacional dispusieron de más de 10.000 efectivos de la Fuerza Pública para ejercer control en todo el departamento durante la jornada electoral de este domingo. En lo que va corrido de 2014, el recaudo dispuesto por parte de la DIAN se ha incrementado en un 16% respecto al año anterior. Se espera al término de este 2014 un recaudo superior a los 3 billones de pesos. En el año 2014, es decir, este cuatrimestre, ya estamos en un billón, es decir, hemos crecido en el 16.24%. ¿Qué gravamos? Esto es los impuestos administrados, tanto renta, IVA, retención a título de renta, impuestos sobre la renta CRE, que ya empezamos a declarar, patrimonio y retención a título de CRE. Explicó además los nuevos topes que rigen en la reforma tributaria, cuyo calendario inicia el próximo 12 de agosto. Que es necesario para el 2013 evaluar si tuve ingresos iguales o superiores a 37.577.000. Si tuve un patrimonio a 31 de diciembre de 2013, mayor a 120.785.000. Si se compras mayores a 75.000.000, perdón, 155.000. Con la entrada en vigencia de la ley 16.07 de 2012, se esperan unos 80.000 nuevos contribuyentes en el Atlántico. Las cuentas de la Duma fueron embargadas por 500 millones de pesos por parte de una ex empleada que considera que fue desvinculada de manera injustificada. El mes de marzo, totalmente las cuentas embargadas, lo que implica que la asamblea está paralizada, por así decirlo. Nosotros los diputados venimos a sesionar, lo estamos haciendo, pero realmente no se ha recibido pago, por supuesto, el personal administrativo tampoco, las personas que nos apoyan aquí con el aseo, con los quehacer diario de la asamblea. Por su parte, el secretario de Educación del departamento, Carlos Prasca, explicó por qué fueron embargadas las cuentas de la administración. La empresa ha venido participando de las diferentes reuniones, poniendo sus argumentos, y nosotros hemos seguido, y directamente el señor gobernador es quien viene realizando todas las gestiones para conciliar con la mayor prontitud una cifra que no sea lesiva a los intereses del departamento del Atlántico. Ante este panorama, los diputados citaron a la secretaria jurídica del departamento, Claudia Soto, y al de Educación, Carlos Prasca, para que expliquen el por qué no se le ha dado una salida a ambas situaciones.